Lo increíble que sos Lorena, porque la verdad el talento es digno para destacar y hablando fuera de cámara, de micrófono, yo creo que los proyectos que se vienen para el público en general y para los amantes de la literatura, de los libros, de la cultura yo creo que se van a fascinar con todo lo que vas a informar y también que esto siga vigente, porque sabemos que pasan los años, lo digital, lo virtual yo creo que hay veces que uno pierde ese contacto con los libros, las hojas pero me pasabas un dato curioso que la gente puede pasar el tiempo, nos podemos actualizar, digitalizar pero al lector le gusta tener el libro en mano El lector siempre prefiere el papel, siempre, así le cueste tres o cuatro veces más su precio prefiere tener el papel y sabes que los lectores son celosos de sus libros y los que realmente gustaron ¿Cómo es ese tema de ser celoso con los libros? O sea, vos decís que no le gusta de prestar, no ¿Sabés cuál es el problema? Es como la ropa interior Sí, ¿sabés lo que pasa? Que vos prestás un libro y es como si se perdiera en un agujero negro ¿Viste? Sideral, no vuelve, no vuelve Entonces, si te ha gustado una historia, sí, de mil amores la recomendás, haces un resumen Pero no te lo presto, busca lobo al libro Te tiene que querer mucho un lector para compartir su libro y te dice, cuídamelo, cuándo me lo devolverías, capaz Estos proyectos de los cuales hablábamos detrás de cámaras son muy ambiciosos, pero a la vez son lindos Se vienen cosas grandes con el apoyo y la creatividad de lo que es el grupo solidario de escritores y de artistas Río Primero dice, Río Primero dice, nace del primer grupo solidario que es a escala mayor que es Gestar Un grupo solidario de apoyo a las artes sin fines de lucro En Río Primero dice, nosotros tenemos las puertas abiertas para todo aquel que sea escritor Que quieras publicar, el que quiera hablar, el que quiera expresar lo que tiene Nos apoyamos mutuamente en todos los proyectos Abierta también la convocatoria para comunicarse con nosotros y sumarse, sumarse Tengas la edad que tengas Yo he tenido alumnos en el tema de los talleres virtuales para niños Que tenían 7, 8 años y eran unos prodigios en su forma de escribir Una nena que el otro día en el encuentro de la biblioteca nombré que es Azula Schneider La primera vez que escuché un escrito de ella, con 10 añitos Y cómo se desenvuelve, estuve también esa noche, linda, interesante propuesta, la noche de las bibliotecas Y la verdad que ver, vos decís, bueno, no se ha perdido el ámbito de la lectura, la cultura Además los libros te proveen de sabiduría Sí, sí, tenemos una escritora en el grupo que también fue alumna mía Yo siempre la charlo porque ella es maestra Es maestra de lengua y literatura de quinto grado Le digo yo, ¿qué se siente que ahora seas alumna y de una profe tan odiosa como yo? Es la venganza de sus niños Sabes que cada vez que le hacen la propuesta de escribir y narrar una historia a los nenes Se entusiasman muchísimo de poder escribir lo que pasa por sus cabecitas Ahora el grande, es un poquito más complicado provocar que suelte lo que tiene en la cabeza Y lo que carga en su corazón Entonces, he comprobado que escribir, no tan solo leer, sino escribir Te libera de un montón de cosas Por algo las artes vienen con uno, ¿no? Cada uno con la música, con la pintura, con el diseño, con la escultura, con lo que sea Todos tenemos un arte incluido en nuestra esencia Porque son medios de expresar lo que cargamos La escritura es palabra, la palabra dice, la palabra saca Por eso nosotros promovemos tanto, no solamente lectura, sino escriban Así sean los secretos y para ustedes Escriban, porque es una forma de expresar lo que pesa adentro O lo que te hace feliz, lo que te pone eufórico Lo que te da angustia Lo que uno ama Interesante lo que comentás, Lorena Te hago una pregunta Sí Gente que te conoce y gente que no ¿Quién es Lorena Paz? Lorena Paz es una persona complicada a veces Porque es difícil entender en muchas oportunidades lo que quiero expresar Cuando yo era chica utilizaba un vocabulario que casi nadie entendía Al pasar el tiempo y ver que podía expresar en un escrito Con más simplicidad mi vida Empecé Esto que yo ponía en papel Llevarlo a mis relaciones con las demás personas Era solitaria Era muy solitaria Ahora Ahora no sos solitaria No, pesada, soy más bien Soy soñadora Sueño con que el mundo pueda estar en paz Y no me voy lejos Sino al entorno más cercano Desde la familia Podemos estar en paz Expresando lo que sentimos Cueste lo que cueste Duele Duele Lo que tenga que doler Pero expresarlo La palabra te libera La palabra sana Pero también tiene un contrapunto Que una palabra Maldicha O con mala intención Puede marcarte por el resto de tu vida Destruir una vida Gestar ¿Sabes cómo nace? Por un dolor que cargaba mi corazón Por la pérdida de una amiga Una frustración grande que tenía ella Al haber publicado un libro No haberlo podido presentar nunca Ella ya no está Estuvo Cuando presentó su libro acá en la FM Hace muchos años Feliz Tengo los videos Que nos pasaron de la FM Eso me reconforta Y me dice Lore Segui Porque como ella Hay muchos Hay diseñadores Hay pintores Hay gente que Tiene como anhelo Mostrarle a los demás Lo que hace Lo que siente Entonces Digo Es posible Con el apoyo mutuo Es posible No solamente eso Hace a una paz pública Sino a una paz interior Guardarse para sí Lo que en realidad Uno anhela Para compartir Pesa y duele Lorena Te quería Qué reflexiones Sobre Tu manifiesto Te quería Consultar Con respecto Cómo A qué te lleva Digamos A este mundo De la literatura De empezar A escribir Porque en una de esas Vos decís Bueno Cuando tenía Cierta edad Me gustaba escribir Me sentía Escuchada Escribiendo Porque yo calculo Que hay veces Que Y me lo han Manifestado Otras personas Del ámbito Pero Que después Digamos Sigas el camino Es otro cantar Y que te vayas Profesionalizando También Porque Una cosa de decir Bueno Cuando tenía Era Digamos En mi niñez O juventud Me gustaba Expresar Pero después Esplayarte Y Digamos Meterte de lleno A este mundo Cultural Es otro cantar Como bien te digo Sabes que Extrañamente Lo que me estás diciendo Me lleva A una melancolia Muy profunda Que no crees Que me iba a provocar Y escucharte Lo hace Muchas veces En casa No apoyamos Porque Dejamos pasar De largo El comentario De un niño Cuando Yo tenía Nueve años En el colegio La seño Dice Vamos a escribirle Una oración A la bandera Hago esta oración A la bandera La seño Quedó sorprendida Con lo que había escrito Hice una nota Se la mostré A mi mamá Mi mamá Me miró Y me dijo Si es bonito Esa palabra De mi mamá Fue un incentivo Tremendo Para que yo Siga escribiendo Me acuerdo Me acuerdo que Comencé A ir y venir A la cocina Desde el comedor A la cocina Corría Escribía Una frase Y le lleva Mira más Mira más Lo que escribí Y mi mamá En medio En medio de sus Quehaceres Me decía Está muy bonito Siempre Con el incentivo De escribir más En su En su poco Estudio Porque ella no pudo Terminar ni siquiera La primaria Sabía exactamente Como Incentivarte Con palabras simples Era lo único Que Precisaba en ese momento A mis nueve años Después cuando Estaba terminando La secundaria Me invita El grupo literario Zakat A un taller De jóvenes Éramos trece En ese entonces Frida Sneider Carolina Córdoba Y yo Marta Sánchez Nos guiaban En la creatividad ¿No? Y Cuando sacamos Ese libro Ecos de Villamonte Con Zakat Que era el primero Que edité Allá en el 2003 Creo Lo que yo vi En los ojos De mi padre Fue El afianzamiento De lo que había Comenzado a hacer Mi mamá A los nueve años Mi papá Andaba con ese Pequeño librito Porque es chiquito En tamaño Eh Andaba por todos lados Decía Mi hija Escribe un libro Mi hija Está en un libro El orgullo Que yo vi En sus ojos Me marcó Tremendamente Y Hoy en día Es uno de los De los principales Incentivos Y la principal Palabra Que yo le doy A los papás Y a los maestros Es tan importante No frustrar La creatividad El arte En los niños Sino todo lo contrario Incentivarlo Eh Que no solamente Es porque el día de mañana Puedan ser grandes Printores Músicos Escriptores No es eso Llegan a ser Grandes personas Y sobre todo Eh Personas felices Y personas del bien Exacto La felicidad Uno lo busca Continuamente Toda su vida A veces no se da cuenta Que la tiene en la mano ¿No? Y que está buscando algo Que ya Ya le es propio Que es de su propiedad Pero cuando ha comprendido Que le hace bien Eh Apoyar un pincel En una tela Eh Una acuarela En un papel En el colegio Escribir un Cuentito O Un par de versos O leerlos Eh Vos Eh Saboreas Esa felicidad Que tanto buscas Que se dan cuenta Gotas en la vida ¿No? Incentivar Apoyar Apoyar Darle una palabra En positivo Jamás Marcar Eh El defecto En el arte Sino todo lo contrario Afianzar Lo bueno Y lo otro Después lo corregimos Después lo corregimos Y lo enseñamos Mientras Afianzar lo bueno De cada uno ¿No? Como yo te decía En principio Todos traemos Un arte En nuestra esencia No todos Lo descubren No todos Lo dejan salir Pero todos Pero hay que colaborar Y ayudar Para poder Eh Que el niño Digamos Eh Explore Y pueda Digamos Sacar fruto A lo que El talento Que puede llegar A tener oculto Yo creo que Eh Hay personas Que nacen Con grandes talentos Y otras personas Que Eh Digamos Se van formando De acuerdo Al gusto Que vayan Obteniendo De acuerdo A su crecimiento ¿No? Pero bueno Es importante El apoyo De la familia Porque es fundamental Para Para este tipo De proyectos En futuro Que tenga Ya sea El niño O la niña Exacto Más allá De que No sea famoso El día de mañana No Mira El otro día Cuando organizamos El primer concurso Literario Para niños De Río Primero Dice Decíamos Si hay que Incentivarlos No por Concursar Sino Para que Se proyecte Un futuro Bien habido ¿No? Es decir Para que sean Grandes Digo A veces Se olvida Rápido Mira Hay 117 Premios Nobel De la literatura En el mundo Reconocidos Muy pocos Conocidos Yo hay escritores Que jamás Lo leí Que desconozco Y son Premios Nobel Por eso Yo les digo A mis alumnos Chicos Para cada escritor Hay un grupo De lectores Los tuyos No van a ser Los míos Quizás Si puedan Compartir Porque cada uno Tiene su forma Y digamos De expresarse Y digamos Los temas Que aborda Cada Claro Puede haber Cosas similares Por ejemplo Fabi Noriega Escribe Poesía romántica Igual que Gustavo Pese Que Roger Ardon Carrasco Igual que yo Y muchos más Pero cada uno Tiene su Particularidad Que lo hace Diferente al otro Está en el mismo Subgénero En su zona De confort En la cual Se expresa Pero Tiene Ese algo Particular Que decir Che Esto no lo escribió La Lore ¿Por qué está En ese libro? Si dice Lorena Paz Yo lo distingo Si Aprendo A conectarme Con lo que El otro Expresa Es imposible Que haya Un intruso En esa expresión Y que yo No lo reconozca Lorena Tengo acá En mis manos Un libro Dice De Mis poemas Para Silvia Silvia Ahí en la cámara Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está saliendo Perfecto Ella es una gran amiga Más allá de compositora De música También es escritora Que en un momento especial De mi vida A través de la virtualidad Porque no vive Acá en Córdoba Siento que Me abraza En ese momento especial Y haciendo retrospectiva A cada uno De los poetas Ella musicalizando Con una ternura Exquisita Abrazó La ilusión De muchos escritores Entonces digo Una antología De amor Para quien siempre Le canto Al amor Fue mi regalo De cumpleaños Número 70 Silvia cumplió 70 años No sé si se va a enojar Porque diga Su edad Pero Habla de mucha sabiduría Y sobre todo De mucho amor dado ¿No? Así que de ahí nace Me abraza hasta el alma En homenaje A esta compositora Argentina Que ha hecho Giras Internacionales Y como te decía antes Ha musicalizado Muchísimos poetas Del mundo Tenés otro libro Veo Este Sí Es de mis alumnos Yo he dado Por dos años Un taller virtual Para escritores Que estaban comenzando De los cuales Prácticamente todos Además de esta antología Ya están ¿Y hay una imagen También atrás? De los alumnos Por la videollamada Son mis alumnos Un grupo reducido Porque al ser reducido Por la videollamada A mí me es más fácil Hacerles correcciones Incentivarlos Afianzar cosas ¿No? De acá de Río Primero Son tres mis alumnos Que Fabián Noriega Patricia Arias Y dentro de la misma familia Está el hijo de Patri Que es Rafa Rafael también Era uno de mis alumnos Del sur De Río Gallegos Walter Gallardo Que ahora Próximamente Saca Un libro Que va a ser Una revolución Que se llama Proyecto Lobo Rojo Otros Lobos Otras Caperucitas Realidades Digamos Mundos paralelos Donde el conocido cuento De Caperucita Y el lobo Tiene No quiero anticipar Spoilerse Dice Lo que Tiene este libro Pero es Maravilloso Del cual He podido Me ha honrado Walter En hacer su prólogo Roger Ardon Carrasco El Muchos lo dicen Joel Yo le digo Roger No sé por qué Es su segundo nombre Es un escritor Hondureño Tremendo Romántico Ha escrito Y publicado Una novela Ahora está con La novela De su abuelito Que era un Viste que siempre En toda familia Hay un abuelo Que cuenta historias Bueno Hace una recopilación De las famosas historias Que contaba su abuelito Y Pilar Mesa Pilar Mesa Es una Escritora Española La verdad La expresión La conexión espiritual Que tiene con sus letras Es tremenda También Orgullosamente Estos son mis alumnos El libro Esta antología Contiene Los géneros Que yo le he dado clase A los chicos Subgéneros Sus tareas Que sus tareas Eran en realidad Desafíos Que los movilizó Nos movilizó Porque yo los acompañaba Ellos me hacían la tarea A mí también Me desafiaban En que yo haga tarea Y una forma De acompañarlos Era también Dárselos Para que ellos Dijeran su parecer A lo que yo les daba ¿No? Muy movilizador Me decías Que estás dando Talleres De niño Sí Ahora Vamos a Dar un taller Que va a contar De tres clases Cada clase De dos horas Va a ser presencial De algo Que me han pedido Muchos escritores Y otros Que son Que no son escritores Pero lo quieren hacer Que es La declamación Hay una escritora Acá en Río Primero Que está preparando Su Su poemario No de él en sí Sino el poemario Que era de su papá Que se llama Enés Rodríguez Siempre hace un comentario Que me hace reír Me dice Yo no sé Si el poema Está bueno O no está bueno Pero cuando lo lee La Lore Suena de lindo Ahí Hacía referencia A la declamación ¿No? Y al recitado Ahí va a apuntar Estas tres clases Que van a ser gratuitas Y abiertas Al público Después Lo voy a estar compartiendo Dónde va a ser Y qué día Bueno También para Informarlo Para que todos Aquellos se quieran sumar Si Se viene Un taller Literario Un taller literario Gratuito Yo también Ya tengo Ya tengo El ok Del lugar Donde lo voy a dar Una vez a la semana También Y vamos a ver Si No nos dormimos En el verano Por eso Es el tema De que Se va A lanzar Este taller Gratuito Para quien Quiera hacerlo ¿No? Es lo posible Que sepa escribir Digamos En un momento Hacer un Encuentro Nocturno Bajo las estrellas O sea No sabes Lo que se viene Con respecto a eso Y Yo Incluiría Velas Para poder Digamos Trasladarse A una época Antigua ¿No? Y sacar un poco De Digamos Las linternas Obviamente Estaría bueno Tiene su ventaja ¿No? Pero Serían momentos Mágicos ¿No? De esa lectura Mira Ya que lo dijiste Y fue tuya La idea Te comprometo Planificalo Mira Nosotros tenemos acá Cerca del pueblo Un lugar Que se llama El Castillo D Sí Es un lugar Fabuloso Que se podría hacer Algo de ahí Un encuentro nocturno Sí Con todos los que quieran Leer Estar Alrededor de una hoguera Traten de tener El número Los bomberos cerca Por las dudas Y bueno Lo puede Auspiciar Y organizar FM Azul Con Río Primero Lo dice ¿Cómo no? No habría problema Habría que Empezar a plasmar Las ideas Y creo que muchos Se van a Se van a acoplar Porque Estaría lindo Para el verano Estamos hablando Para el verano Porque ¿Qué pasa en el verano? ¿Qué se hace? Un verano Una economía Inestable Que bueno Es más para quedarse En casa Y bueno Empezar A mirar el patio A mirar la casa Sabes que En esa hoguera Tiramos un costillar De pollo Fracaso para todo O unos Unos choris Ahí Cada uno Lo hace Son Estas cosas Suelen hacerse Al lado De las playas Que nosotros No tenemos Pero tenemos Lugares Tenemos un río Hay un río Hay muchos lugares Hay planitas Primero Sabes que esta gente Que viene de Buenos Aires Para el próximo encuentro Que va a ser un café literario Quiere conocer Porque ha visto En redes Nuestro lugar La naturaleza Un comentario Precisamente De Silvia Ocorzo Me dice ¿Cómo me gustaría Ver las estrellas? Es algo que añora Porque en la ciudad Más allá De tantas luces Edificios La contaminación También no permite Que se vea La realidad Del cielo En cambio Nosotros tenemos Ese privilegio Tenemos ese privilegio De salir A tomar un mate Porque yo tomo mate De noche Haga el calor que haga Me pongo al frente De mi casa Patita arriba A la silla Y se pueden ver Las estrellas Se pueden ver Tranquilamente Las estrellas Hay lugares En que ni siquiera Pueden ver Ver un sapo No hay En las ciudades No hay No, no, no Yo tengo uno Que estoy criando En el jardín De mi casa Lo vas a hacer Leer En cualquier momento Sí Debes tener historia El otro día El otro día Me dice una Amigo No sé Si va a ver Las estrellas Esta chica Debe tener Más noche Que la luna Sí Me dice Pero que los mosquitos La van a hacer Ver estrellas Seguro O sea Hay que llevar Repelente Para eso Cuidarse Cuidarse Que está Se vienen Cosas Pesadas Con el tema De los mosquitos Hay que Fijarse Que no haya Lugar Y usar También Algún tipo De protección Algunos usan Algunas cuestiones Naturales Otros Protectores Pero bueno Y también Hay que mantener Los espacios Limpios Eso Sobre todo Porque No acumular Hay que hacer Batalla Al mosquito Sí Lorena Te agradezco Digamos La visita Muy cálida Esperemos Que no sea La La última No Por favor Y para Seguir Transmitiendo Y digamos Que más gente Se anime Se contagie Y bueno Esto da muestra Que Más allá De un mundo Muy acelerado Hay jóvenes Hay personas Hay niños Que se animan Como fue La otra noche Que felicitar A la maestra A la escuela Sí Una participación Fabulosa Fabulosa También a la gente De Temple Sabés que Se acercó María Soledad Malano La profe Que trajo Las dos chicas De Temple Fascinada Con el Comenzar De Río Primero Dice Y desde ese momento Es parte Del grupo De escritores Solidarios Mirá lo que Movilizó Esa noche De las bibliotecas Y todo lo que Va a movilizar La cultura Antes de irme Les cuento A los que son Mis lectores Y a los que Quieran leer Voy a dejarte Para que sortés Este último Poemario De Me abrazaste el alma Con Con tu gente Con tu público Perfecto Buenísimo 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 Y yo creo que Va a estar encantada La audiencia Y para Para hacer ese Momento De relajación De lectura Y descontracturar Un poco La mente El cerebro De lo que Hay veces Que Cada uno Tiene Sus diferentes Situaciones Y Pero Darse el momento Para poder Disfrutar De este Hermoso libro Y discúlpame El chivo Mis alumnos Tienen a la venta La antología Plumas de fuego En formato físico ¿Cómo puede hacer La gente Para adquirirlo? ¿A dónde? En físico Con Fabián Noriega Patricia Arias Incluyéndome A mí también Rafael Y En formato Virtual También lo pueden Solicitar Esas personas Si nos buscan En Facebook En Instagram Están Las direcciones A cuales Solicitarlo Perfecto Buenísimo Buenísimo El que quiera conocer Géneros antiguos Sobre todo De la lírica En la antología Plumas de fuego Géneros que ya no se usan Como por ejemplo La elegía Nadie quiere escribirle A la muerte Pero a veces Es necesaria Y Hay veces que Uno no No quiere hablar Pero En ciertos momentos O dependiendo De la circunstancia Que estés O la edad avanzada Yo creo que Es cuando uno Empieza A asimilar Y Como bien dijiste Nadie quiere hablarles Nadie quiere Pero Es la vida Nacemos Y morimos Algo seguro Hay Que esta Vida Terrenal Se acaba En algún momento Por eso Hay que disfrutar La vida Algo que no se puede Comprar Es el tiempo Exacto Podés ganar Hacer mucha plata Grandes negocios Viajar por todo Hay que disfrutar La vida Como bien lo dijiste Al comienzo Tratar que Que fluya Digamos Arreglar Ciertas situaciones Porque El tiempo Pasa Y es lo que No se puede Comprar No se puede Recuperar Y Como bien decimos Hoy es hoy Ya Mañana Es otro día Y lo que pasó hoy No lo podés Ni arreglar Ni remediar Ya pasó Y se nos va El Se nos va consumiendo El reloj de arena Si Y yo creo que Preocuparse Es precisamente Ocuparse antes De que suceda tal cosa ¿No? Vivir este día Es un día a la vez Y como Leemos en Ese libro Que es mundialmente Conocido Que es la Biblia Dice Cada día tiene su afán Vivir este Cada día tiene sus propias Preocupaciones ¿No? Entonces Sé feliz con lo que tengas Mi consejo Para los papás Para los seños Para los profes Para los amigos Es Acariciar Un alma Abrazala Con una palabra Sincera Que nazca Del corazón No sabes A quien podés Estar sanando Y que herida Podés estar ayudando A cerrar Con solamente una palabra Seamos No solamente más empáticos Sino más humanos Exactamente Exactamente Que no se pierda Lo humano De las personas ¿No? Bueno Lorena Te agradezco Por tu tiempo Tu disponibilidad Felicitarte Que sigas En este camino Que es bellísimo Y sos un ejemplo Hay que destacar Que haces un gran También Tu labor Tu empuje En lo literario En lo cultural Para Río Primero Y Zona Y todos aquellos Que se suman A esta linda propuesta Que ofrecés Y bueno Vamos a seguir En contacto Para Seguir ampliando Y en una de esas En una próxima visita Hablar O Esplayarte En algunas secciones Para Para aquellas Personas Que no hayan leído El libro O no hayan Algunos fragmentos Algunos poemas Bueno Se vayan Contagiando Y llegando Aún más Si Tengo alumnos De acá Del pueblo Que pueden venir Tranquilamente También A hablar De 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 La antología Y estos subgéneros Que hemos trabajado Y Hay muchísimos Escritores En el pueblo Que son La verdad De De una expresión Tremenda Tremenda Escritores De comienzos Que decís Bueno La próxima Entonces me traes A un par O uno Por lo menos Si seguro Después te paso Los costos No hay problema No hay problema Seguramente La próxima Voy a venir Con Una Gran Gran Persona Del ámbito De Las letras Y la música Fantástico Excelente Así que Nos vamos Para arriba Y Andá sellando El tema De 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 la fogatita Te quedó picando Así que no Muchas gracias Por recibir No Gracias a vos Lorena Y que sigan los éxitos Y que tengan Una excelente jornada Gracias Hasta